Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre el Dendrobium amavili. Es una planta que nos floreció espectacular y es un honor mostrarles y contarles un poco sobre el manejo y los orígenes de esta planta. Esta planta es originaria de Vietnam y de Asia, de China. Es una planta que requiere de estaciones. Por esa razón es importante que en el estado vegetativo la planta esté con altas temperaturas para que ella se desarrolle bien. Y en el momento de inducir la floración tiene que pasar a un clima más frío para que eso se induzca la floración. Así lo hicimos. Es una planta que fue criada todo el tiempo en zona caliente a una altura de mil metros sobre el nivel del mar. La pasamos a tierra fría a dos mil cien metros sobre el nivel del mar en este cultivo. La planta indujo floración a los cinco meses de ya tener un clima muy diferente con noches que bajan hasta los trece, catorce grados. La planta tiene inflorescencias más o menos de treinta centímetros de largo. En cada inflorescencia puede tener hasta cien flores. Es una inflorescencia que puede medir hasta los treinta centímetros. Y esta planta, como la estamos viendo, logró tener un número de veintidós inflorescencias. Fue una planta show, una planta la cual se ganó el Best in Show, la mejor planta de la exposición en orquídeas para y flores en esta versión, porque es una planta poco común en Colombia y nunca antes vista con esta cantidad de flores que produjo de tan excelente calidad. Después de que ya terminó su floración, es una planta que debe ser otra vez enviada a esa tierra caliente para que vuelva y tenga un hábito de crecimiento de brotes nuevos para luego de un año volverla a subir a este clima de dos mil cien e inducir una floración a los cinco meses después de estar aquí en tierra fría. ¡Gracias!